Hola, soy Felipe Rodríguez, soy el director de Diseño Colombia, un programa de artesanías de Colombia que busca unir el mundo del diseño con el mundo artesanal y desarrollar productos artesanales contemporáneos. Este año tenemos la colección sexta de Diseño Colombia aquí en Expo Artesano, en Plaza Mayor, en el hall principal. Este año el programa Diseño Colombia tiene diferentes productos, de los cuales se destacan 10 productos en categorías como la madera, que es todo lo que tiene que ver con bowls, el mobiliario auxiliar, que nos buscan mucho por el mobiliario auxiliar que se desarrolla en mimbre, en PVC, tejido por diferentes artesanos del país, toda la parte cerámica de Antioquia, de Acevedo y también tenemos de la chamba, diferentes tipos de materas desarrolladas en diferentes tipos de cerámica y de barro y tenemos un componente muy especial desarrollado con los Iquani, que es toda la vestimenta, todo el ajuar de la mesa desarrollado por los Iquani en el casanario. ¡Gracias!